Mucha atención, fuertes lluvias mantienen en emergencia un amplio sector de la localidad de Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá. De acuerdo con la defensa civil que se encuentra en el sector, 28 viviendas han sido evacuadas y otras 30 también deberán ser desalojadas por el alto riesgo de inundación o deslizamiento. Los afectados son atendidos en el puesto de salud del barrio El Divino Niño de esta localidad.